Respetó la cuarentena, sí. Inclusive ella, al saber del contacto que había tenido con esta persona que ha ido al casamiento, enseguida se aisló, se vino con su pareja al departamento Rocha, específicamente en La Paloma. Comenzó con síntomas, consultó y ahí nosotros es que le sacamos la muestra y es por eso que tenemos hoy el primer caso positivo en Rocha. Pero en realidad es una persona de Montevideo. En el caso de la pareja, ahora han cambiado los criterios epidemiológicos. Entonces, si comenzara con síntomas, ya nosotros lo notificaríamos como un caso positivo.